La paloma está en el aire, va saliendo de la sierra y hace unos cuantos minutos que brincamos la pradera nos veremos en Cerralbo, eso es todo, cambio y fuera En la base de los guachos, todo se estaba grabando y un sargento poderoso comentaban los soldados Esta noche nadie duerme, todos vamos a tornarnos El reloj marcó las diez, que un soldado se escapaba de la base militar para hacer una llamada Oiga que te saben todo, mejor cambie la jugada Ya tendrá su recompensa, soldado Pedrito Gómez Regrese y póngase alerta con el sargento y sus hombres Si alguna duda lo acecha, ya mi clave la conoce Como a las doce sería, escanearon otro enlace Se le avisaba al piloto, hay cuerpos en el alambre Vete hasta la ribereña, para el otro aterrizaje El sargento nunca supo, de donde vino el pitazo De donde vino el pitazo, y un soldado en su barter Tiene un millón bajo el brazo, la paloma aterrizado Como siempre, sin fracaso Muchas gracias por eso, bolitos aplausos mis amigos Vamos 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 Gracias.